¿A la primaria no? ¿A dónde fueron a la primaria? A la Salda Familia la mayoría Ah, bueno, ya se conocen todos Sí, sí, somos un grupo muy venido la verdad, que nos conocemos toda la vida. ¿A ustedes los acompañamos en Mariloche? ¿No? ¿Ustedes se movieron, estuvieron en la Rural también? También Ah, ustedes los que se han movido. Hicimos todo. No, pero no nos perdimos de nada. Les vendimos a ustedes en la Rural. Sí, si nos compran, les compramos y después nos quedaron que nos iban a enviar y esperamos el almuerzo a mediodía y nada, no es pela el pela, fue el que dijo que iba a venir. Bueno, a ver, se ve que el cadete ahí lo que pasa es que no hubo una invasión de ventas de que el esposo se desbordó, ¿no? Se desbordó. Hicieron una buena grabación, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Pero se ve que son un curso muy activo con participación también de la familia, ¿no? Sí. Y que van para adelante. Sí. Gracias a Deón, un grupo muy unido del primer año hasta ahora. Totalmente. ¡Gracias!